En Stockeros constantemente estamos diciendo lo importante que es que la calidad de tus contenidos sean top, sin descuidar por supuesto la cantidad de los assets que vas haciendo y vas subiendo a las agencias y muchas veces esto es muy complicado, es complicado el tener un flujo de trabajo en el que lo hagas todo rápido, de calidad y encima ahora y ya desde hace un tiempo la importancia que tiene el vídeo. ¿Quiere decir esto que en las sesiones tenemos que hacer fotografía y vídeo? Pues sí, es lo que tendríamos que hacer, sería lo ideal, sería lo óptimo para que nuestras sesiones sean lo más ricas en contenido posible y muchas veces este flujo de trabajo se hace complicado. En este vídeo ya subí cómo trabajaba con la Sony A7 III y ahora con la Sony A7 IV es lo que quiero mostraros que en esencia es parecido, muy similar, simplemente que ahora tengo unas opciones que antes no tenía y quiero que veáis además cómo lo llevamos a DaVinci y con muy pocos clics directamente el clip ya estaba, ya va a estar editado y listo para exportar y poder subirlo a las agencias. Y es un poco esta la idea de este vídeo, el que tengamos todo de la manera más optimizada posible. Recordaros, eso sí, que estamos ahora en Semana Stockera. ¿Qué quiere decir eso? Que está abierta la Academia de Stockeros y esto ocurre muy pocas veces al año, tan solo va a estar abierta hasta el día 8, así que si estás interesado en saber todo lo necesario para vivir gracias a la fotografía y vídeo de stock, este es el momento. Además estamos constantemente actualizados, ahora en plena época de la inteligencia artificial estamos subiendo un montón de contenido y ver cómo puedes generar ingresos sin salir de casa directamente creando contenido con tu ordenador, con la inteligencia artificial y como digo siempre a la vanguardia. Además solo por entrar tienes acceso al curso de iniciación al stock donde tendrás toda la información que debes saber para iniciarte en este camino. Por supuesto apoyado de las ya más de 400 masterclass que tenemos dentro de la academia, tendrás directos, tendrás mastermind, habrá todo el contenido que necesitas para dedicarte a esta profesión y como digo solo lo tienes abierto hasta el día 8 de junio. Acuérdate que en este vídeo te conté cómo configuro la cámara en función del tipo de escena que voy a fotografiar en función de si es estático, si es algo que se va a estar en movimiento, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero hablando de vídeo. Cómo tengo configurada la cámara en función del tipo de vídeo que voy a grabar. Venga, pues vamos por el principio. En la Sony Alpha 7 IV tiene destinadas tres memorias para fotografía y otras tres memorias para el formato vídeo. Así que vamos a girar el dial donde corresponde y tengo que decir que yo personalmente solo tengo configurado las dos primeras memorias. En el caso de la memoria número 2 tengo configurado para grabación en cámara lenta y la memoria número 1 para grabación normal. Lo que es un denominador común es que en ambas tengo el perfil logarítmico PP8 que hace referencia al, en caso de Sony, al S-Log número 3 que lo que me permite este perfil logarítmico es que luego ya en postproducción tenga mucho más rango para poder editar saturación, para poder editar contrastes porque al grabar de una manera muy desaturada ya en postproducción va a tener un rango mayor para poder hacer esta edición. La configuración de las teclas son exactamente igual que en el vídeo que os comentaba que hice de fotografía con algunas diferencias en el formato del vídeo. Por ejemplo, aquí lo que tengo en este botón es que yo alterno entre el enfoque continuo y el enfoque manual en función de la grabación que tenga que hacer, pues si es algo que va a estar totalmente estático pues quizás no vaya el enfoque continuo sino que el enfoque mediante manual, manualmente o si quiero que haya un seguimiento que lo haga directamente en enfoque continuo. Sí que tengo por supuesto activado la opción de que siga a las personas que aparecen dentro del visor para que enfoque a su cara o a sus ojos. Y por supuesto que en el área de enfoque esté en todo el ancho, que trastree por todo el fotograma. Esto es importante. Como es en cámara normal, que no es en cámara lenta, que veremos la diferencia, estoy obturando siempre a 1.50, que es la manera óptima de grabación, aunque a veces si lo requiere, no tengo filtro de densidad neutro o algo, pues efectivamente subiría los FPS. En el diafragma siempre tengo también el más abiertito, si lo necesitaría, pues evidentemente cerraría con él. Y el ISO, ¿vale? Lo tengo siempre en 500 porque ya por este perfil logarítmico de por sí me va a pedir siempre que levante un poquito de ISO, que bueno, al ser ISO 500 no hay mucho problema. Mira, me está dando un aviso de que tiene la temperatura ya un poco alta. Este es un problema de esta cámara, es que en vídeo enseguida se calienta. Pero bueno, solventará este vídeo. Una tecla importante que utilizo bastante es esta de aquí y es para activar el seguimiento. Porque al ser táctil ya la pantalla, puedes decir, oye, pues sigue este punto y yo si muevo la cámara va a seguir siempre ese punto. Esto es una cosa que utilizo muchísimo, muchísimo. Bien, en la memoria número 2, si os fijáis aquí se me oscurece mucho porque es que ya estamos en 200 FPS, ¿vale? Que es lo que me va a pedir para hacer cámara lenta y el resto es exactamente igual, ¿vale? Yo subo aquí un poco para que lo veáis, pero realmente viene a ser exactamente lo mismo, ¿vale? El resto de la configuración de cámara es igual y es una manera muy rápida de alternar entre cámara normal y cámara lenta y pasar de foto a vídeo. Vamos a trabajar con algunos clips que grabé en el último viaje a Etiopía y vamos a conocer cuatro de los siete módulos que tiene Da Vinci. Yo en este caso no preciso trabajar con más ya que Da Vinci es un programa súper profundo y, bueno, hay partes del programa que no nos va a hacer falta para esto. Entonces, aquí en la parte de media, que es el primer módulo que vamos a trabajar, es donde importamos el trabajo, donde importamos nuestros clips y, bueno, como veis aquí los vemos unos clips que están muy lavaditos, muy desaturados. Esto es como ya he dicho porque lo hemos grabado en perfil logarítmico. Cuando lo traemos al proyecto y previamente, por supuesto, hacemos una modificación del color, ¿vale? Lo hacemos, corregimos ese perfil logarítmico, ya lo vemos de manera natural, ¿vale? Aquí, por supuesto, en cada clip vamos a ver las características del vídeo, en qué, cuánta duración tiene, cuánto número de frames, qué resolución, a cuántos FPS está grabado, en definitiva, todo lo que necesitamos saber de los clips, ¿vale? Y va a ser aquí donde vamos a decir qué parte del clip quiero finalmente exportar en el módulo de exportación. Es decir, vamos a hacer qué parte del clip lo quiero que finalmente se acabe exportando. Para ello, vamos a reproducir los vídeos aquí, con la barra, podemos darle aquí al play, ¿vale? Y al stop, o podemos hacer esto mismo con la barra espaciadora. Le doy aquí al play y veo que aquí hay un movimiento de cámara que digo, uff, hasta aquí. Y es aquí donde quiero que empiece mi vídeo. Para eso le doy aquí a la tecla I, que hace referencia a la palabra in, ¿vale? Sigo viendo cómo se reproduce el vídeo. Todo esto me podría valer. Y digo que quiero que acabe terminando el vídeo, pues por ejemplo, por aquí más o menos. Y doy a la tecla O, que hace referencia a la palabra out, ¿vale? Y esta es la parte del vídeo que finalmente, cuando acabe todo el proceso, se acabará exportando. Lo mismo haría aquí. Vemos que hay un movimiento de cámara que no me gusta. Así que esto lo dejo pasar. Le doy a la tecla I. Ahora sí, dejo que se reproduzca el vídeo hasta donde vea que hay una parte que ya no me guste por movimiento de cámara. O por algo que me parece, por ejemplo, hasta aquí. Un poquito, ahí va. Por aquí tenemos, y a lo mejor por aquí ya digo, la tecla O. Perfecto, esto lo que finalmente se va a exportar. Y aquí lo mismo, le doy a la tecla I para finalmente, digo que el clip me va a durar, por ejemplo, hasta aquí. Y le doy a la tecla O, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los tres vídeos seleccionadas las partes que queremos que finalmente se exporten. Teniendo esto, ya iríamos a la parte de Edit y arrastraríamos esto a nuestro Timeline, ¿vale? Seleccionamos todo y lo exportamos. Atención porque aquí cuando llevamos todo a nuestra línea de tiempo vemos que nos aparece también el canal de audio, la pista de audio, que nosotros para Stock generalmente no lo vamos a querer. Y hay dos maneras, pues que finalmente cuando exportemos, digamos que el audio no lo queremos exportar, o lo que podemos hacer es llevarlo a nuestra línea de tiempo con la tecla Option pulsada. Eso quiere decir que no va a llevarnos el canal de la pista de audio. He dicho el botón Option en el caso de Mac, botón Alt en el caso de PC, ¿vale? Esto no me aparece la pista de audio porque estoy con la tecla Option pulsada. Y aquí me aparece exactamente lo que yo le he dicho previamente. ¿Os acordáis que aquí me había un movimiento de cámara muy brusco al principio? Pues ya no me aparece porque previamente he hecho ya esa selección de lo que quiero que finalmente me acabe exportando. De aquí saltamos al módulo donde vamos a meter el color. Es así como se llama este módulo, color. Y me aparecen aquí las pistas, o sea, perdonad, me aparecen los clips que vamos a poder editar. Esto no pretende ser un tutorial de DaVinci, sino como es el proceso de trabajo. Entonces, bueno, doy por hecho que ya sabemos lo que es hacer la corrección mediante nodos, ¿vale? Sacamos un nodo nuevo mediante el atajo por teclado Option S. Y aquí ya podemos tocar un poco todos estos valores. En este caso, los que yo suelo tocar tan solo en el 90% de las veces son los colores primarios y las curvas, ¿vale? Hay muchas más opciones porque, como digo, DaVinci es un programa súper profundo. Pero en base yo suelo tocar un poquito esto, ¿vale? Tengo aquí un poquito en base a los scopes que tengo aquí, ¿vale? Y voy tocando un poquito las opciones que voy buscando, ¿vale? A lo mejor ya cada uno que le dé un poco su estilo. Pero fijaros cómo voy tocando el vídeo y cómo se acaba viendo cuando se activó este nodo, las correcciones cómo van quedando, ¿vale? Pues iría un poco por aquí. Esto lo ideal, por supuesto, es que cada corrección vaya en un nodo diferente. De tal manera que si yo hago, levanto, hago este nodo y digo, bueno, pues en este voy a trabajar solo con la curva, ¿vale? Y lo dejaría por aquí. Me abro otro nodo. Y en este nodo voy a bajar solo las altas. ¿Vale? Voy a meter un poquito de temperatura a la escena. En otro nodo voy a desaturar un poquito. Y en otro nodo voy a meterle un poquito de magenta. ¿Vale? Y así yo voy viendo, nodo por nodo, cuáles son las modificaciones que he ido haciendo. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. No pretendo que esto sea un tutorial de cómo etalonar. De hecho, no soy etalonador. Simplemente es mi manera de trabajar rápidamente para vídeos muy sencillos, clips muy sencillos, aplicados para esto. ¿Vale? Una vez que tengo la corrección hecha, me vengo aquí y digo, joder, tengo que hacer lo mismo en el otro. No tengo que ir a ver, a hacer otra vez, clip por clip, este mismo proceso. Al estar grabado en el mismo ambiente, misma luz y demás, me vendría aquí al clip anterior, botón derecho y aplico el agravante, el grate. ¿Vale? Y nos fijamos, pues ya tengo hecho. Y luego yo puedo modificar un poquito, si quiero. ¿Vale? Y el resto no tendría que modificarlo. ¿Vale? Lo mismo aquí. Vengo aquí, apply great. Y tendría todo. Si este no me gusta, me lo haría anterior. Y por aquí podría ir. A lo mejor le digo en este que me suba también. A ver, perdón. Y aquí le digo también que me suba también las sombras. Y le digo, pues suben aquí. Me suben los negros aquí un poquito. Y tendremos esto así. Sí, perfecto. Y ya tendríamos el color de todos nuestros clips. ¿Vale? Si yo veo aquí, por ejemplo, que me da cuenta que quizás lo haya subido mucho. Bajo un poquito. ¿Vale? Y ya tendríamos directamente que exportar los clips. Para ello me iría al módulo de exportación. Y es tan sencillo como decirle, mira, quiero que el formato sea MP4. Que, por supuesto, la resolución no sea esta porque está grabada a 4K. Y para eso me voy a los valores del proyecto. Y pondría que este vídeo está grabado en 4K. Lo tendríamos ahí. Ya me cambian los valores de la resolución. Ya hemos dicho que está MP4. Y decimos, por supuesto, que lo exporte. Esto es importantísimo. Como clips individuales, iríamos al file, al formato file, el audio. Lo podríamos decir que no nos lo exporte, que sí o que no. Nos daría igual. Iríamos a archivo. Diríamos que no lo guarde como archivos únicos. Diríamos dónde queremos guardarlo. ¿Vale? Pues lo podemos guardar en el escritorio, por ejemplo. Y le pondríamos un nombre. Y ya directamente lanzaríamos el render. Se nos quedaría aquí en la cola. Y lanzaríamos el render. Y nos iría exportando uno por uno los tres clips. Bueno, pues este es un poco todo el flujo de trabajo que tengo con mis sesiones. En lo referente a vídeo, por supuesto. Es más trabajo que hacer solo imagen fija. Pero, como digo, la industria del stock cada vez pide más vídeo. Y hace, por supuesto, que nuestras sesiones sean mucho más vendibles. En la academia, la semana que viene, si queréis saber más sobre todo este contenido de vídeo. Aparte de todas las masterclass que hay ya. La semana que viene, si no me equivoco, sale otra masterclass en lo referente a DaVinci. Para que solucionemos problemas que puede haber de estabilización, de color. Bueno, truquitos que hay que también se hacen de manera muy rápida, muy sencilla. Para mejorar aún más nuestros vídeos. Nada, chicos. Os lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.